Recibido, estoy en el... La misión principal es eliminar a todos los objetivos. ¿Alguien necesita esto? No se hagan un trofe. Está lleno del trofe. No se va a atingar a todos. ¿Ubicación marcada, voy? Voy a volar que ya se acerra, espera, si el duelo en serio Cazo acercándose Estrega de armamento, se dirige hacia allá Caja Como va a ser el otro Yo tengo dos ligeras Voy ligero Yo llevo dos ligeras Voy ligero Tu tienes Y tu Felipe No, es bromas Y tu Felipe Lo siento Y tu hebido Ah, ya no hay idea Whatever tipo de check-a-dos El otro lado Waaaah, me diaron No, no, no No, no están por detrás Me disparan Otro objetivo detectado Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Está casi Están a poner franco No, 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 no Faltan las de una ¿Qué no me puso su posición? ¿Se puso el bíjito? Y este es el menúbulo En un minuto Ya va el tráfico El perro con una matita Por atrás Ahí lo voy a correr en la calvada Por aquí En movimiento Cancelado, olvídenlo El despliegue final se está preparando Que sea rápido Gas aproximándose Zona segura reubicada ¿Qué se ha rematado? ¿Qué se ha rematado? ¿Qué se ha rematado? Contacto enemigo ¿Qué se ha rematado? ¿Qué se ha rematado? ¿Qué se ha rematado? ¿Qué es eso? La ruta está No, no hay más Ya fue Porque ahora no quiero que te mate Depende de la configuración que tengáis de 15 a 60 minutos vengo por las bolitas el gas se está aproximando a mi gente marqué equipamiento vayan a la zona segura adelante ¡UAB enemigo arriba! ¿por qué está en mitad de la partida? no, porque... o sea... no sé por qué estoy sincera pero ya se ve bien por acá nos van a matar en sí ¡Voy hasta aquí! ¡Entra! ¡Olvida eso! ¡Entendido! ¡Franco! 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 ¡Es la marca! ¿Vamos frente a casa? ¡En camino! Seguro esta en la zona de la zona de la ciudad ¿Si? ¿Por qué queríamos romper vidas? ¿Estábamos agresivos? Mira un... Subfusil por aquí Quedas entre los os cruciales gran trabajo hasta ahora Quedas entre los dvd-dسinco ¿Cuándo? ¿Cuándo se muestran de ahí? Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Por acá, en porta. ¿Por qué no es de esa ventana? ¿Está rompido? ¿Por qué no es de esa ventana? Por aquí, vamos. Ya, entrámosle. Perdón. Entré. ¿O lo mataron o no se están? ¿Aquí yo fui donde no? Podemos entrar acá, ahí. Márcalo. Revisaré por aquí. Ahí también, ahí también. Por aquí. Ahí también, ahí también. Son dos, sí. Si íbamos a salir fuera de acá igual. No, son dos, son dos. Si no, lo hubiera dado ya al Felipe y tú, lo viste arriba, abajo y lo viste arriba. Quedan menos de diez. Está cerca. No, ahí está. No veo a la zona. Quarenta y nueve metros. Está ahí. Unicación marcada. Voy. No importa. Vámonos, la zona. Vámonos, la zona. La zona. No. ¡No! ¿Estás cansado de agarrar la plata? ¡No! 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 ¡Casa aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! Estas entre los cinco, termina el trabajo. Quedan tres locos. Dos y uno solo. ¿Sombró la tienda? No sé. ¡El gas está avanzando! Escuché una puerta. ¡No! ¡No me han cargado! ¡Vamos para allá! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Oh sí! ¡Quédate aquí! ¡Qué sentido! ¡ spurta en el cariño! ¡Oh sí! ¡Reubricando zonas seguras! ¡FIN! ¡Pierre! ¡No miras! ¡Ahí viene el gas! No queda uno Bueno, no tengo un saludo Ya, me encantaría, me loco 19 metros Foto, foto insta brother No, no se que foto Si hermano, eso si creo que están no aguantan No, 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 no